Música Bienvenidos a un nuevo video de Palo Blancs Venimos a grabarles la preparación de un pollo De los panes De un pollo De un pollo Pero yo veo ahí como que varios pollos No solo uno Bueno como ven mi gente Me van a disculpar a mi saco de peinada Toda ahumarosa bebé Y si estoy toda ahumadita verdad Pero decirle que ahorita Esta tarde estamos en los preparativos De unos ricos y deliciosos Panes con pollo que vamos a dar Panes con pollo como dirán ustedes No es panlido No es pollo desmenuzado Queremos dar la pieza de pollo Meterlo en aquel pan Mire que así son panes jumbo No mentira gente no sé cómo va a salir pero supongo que va a ser más o menos así No le voy a decir grande ni tampoco chiquito Va más o menos así Regularón Un poco regular ¿Por qué vamos a dar esto? ¿Por qué vamos a dar esto? Cállate Rosy Ahorita no queremos canto Vale ¿Por qué vamos a dar esto? Vimos a bien Ustedes los que vieron el en vivo Vimos a bien Y les dijimos ¿Verdad? Contamos con ustedes Que nosotros queríamos regalar unos panes con pollo ¿A quiénes? A la gente Más necesitada Vayan a enfocar a la clásica Le hizo llorar la cebolla Y A la gente que Bueno ustedes van a ver el video ¿Para qué les voy a decir? Porque si usted quiere saber ¿A quién le vamos a regalar esos ricos y deliciosos panes? Tiene que ver completo el video No Tiene que ver los videos Ahí ¿Verdad? Ahí un saludo para ¿Cómo se llama el muchacho? José Marroquín José Marroquín Un saludito para don José Un saludito para él Y su hermosa familia ¿Verdad? Decirle Que mire Siempre conocemos personas hermosísimas Gracias a Dios Que nos muestran Un cariño sincero Y eso hace que nosotros Nos sintamos mucho mejor Para salir adelante Aunque esas vistas estén por el suelo ¿Me entiendes? Pero Como el amor de nosotros es grande Al que el de ustedes Sea pequeño Nosotros seguimos adelantos Y seguimos regalando bendición en bendición Allí están viendo los videos No salió de nuestra Nuestra bolsa Porque ya les digo Nosotros no tenemos ni de dónde A nosotros nos regalan Pero Unos cuatro suscriptores Se han unido a esto Y no voy a decir nombres Porque no pregunté Si querían que yo dijera ¿O qué? Pero ahorita Miren gente Estamos cociendo Este rico pollito Pero algunos ya saben Por los envíos Que ha estado haciendo atrás Sí Mentira Lo que nosotros andamos haciendo Y tampoco yo les voy a decir Que me saqué 500 dólares Y les voy a regalar estos panes Mentira No lo tengo Y les dije Soy sincera No tengo Y siempre les he dicho Que no tengo ni dónde caer muerta Porque ni dónde vivo Es mío Pero Todo lo que hacemos Lo hacemos con amor Si ustedes ven Donde quiera que yo ando Yo ando corriendo Yo regaño a mi hija Porque a veces ando ya amargada Pero yo me gusta Disfrutar el momento Porque este día es mío El de mañana No sé Solo van a hacer los cuentos Van a decir Ah que julana Que salía en los videos Ahí van a quedar Los recuerdos Pero Por eso hay que vivir El día a día Mi gente Y no se amargue la vida Si usted No quiere ver nuestros videos Bendito sea Dios Allí ¿Verdad? Suficiente Con que Dios nos ame Nos quiera Y nosotros Lo que hacemos Lo hacemos con amor No lo hacemos Tampoco Con ¿Cómo les quiera decir? Con desprecio Con Con que voy a hacer esto Porque lo voy a hacer Y lo voy a dar Para quedar bien yo No Esto Este trabajo Lo estoy haciendo Y lo hago con mucho amor Y cariño Para las personas Que ven los videos Y para los que no los ven Igualito Igualito Porque así es Dios Vean Nos ama a todos por igual A buenos y malos Y ahí más o menos Va Entonces Y por eso estamos trabajando aquí Para regalar esta bendición Sé que No va a ser en sí Gran cosa Pero Como les digo Lo estamos haciendo con mucho cariño Y amor Para cada uno de ustedes Y son cuatro Suscriptores Que nos mandaron esta bendición Y por eso se lleva a cabo O sea no Yo siempre me gusta ser sincera Porque yo no voy a salir Tocando O como dicen Con sombrero ajeno No sé como dicen Yo no Saludando con sombrero ajeno Ajá Yo no los voy a salir saludando Con sombrero ajeno En ningún momento Las personas que me conocen a mí Saben que yo soy sincera Y cuando algo no me gusta Se los digo en su cara Y a veces me obtengo Porque no me gusta ser agresiva Y no me gusta ofender a nadie Pero no es porque yo no siente En mi corazón Cuando alguien Habla cosas que no son Pero igual No vamos a esto Ahorita vamos a lo que vamos Así en sí Los preparativos Y ya sucesivamente Les vamos a ir mostrando Cuando ya esté fritito Y cuando los estemos preparando Así es que Vea completo el video Sigan viendo Sigan viendo Para acá Para acá Para allá Y seguimos Seguimos aquí Miren ya andamos El siguiente día del envío Porque si ustedes saben Hay un saludo Para mi noviecito Walter Y un saludo Para la suegra Y ahí mi cuñiz Hay un saludo Para Chapin Que no es el reciente Ya valió Chapin No voy a tomar Oiga Espérate el 24 Pero esta No será que va a salir Esta que para todos Da Dios No será que sí Puede ser Pero no No, no, no Solo para Waltercito Solo para ahí Walter ¿Cómo es? Lara Walter Lara Y a mi suegra Ahí Un saludo Adelis 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 Lara Lara o de Lara De Lara Pero ella se pone Lara Aquí está el pepinito El tomatito Y por allá está El pollito El pollito 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 Desde las 2 de la madrugada Todos nos despiertan Oh, ¿cómo? ¿Cómo decías, Rosita? Desde las 2 de la madrugada Estamos despiertan todos ¿Está despierta tu mamá? Y yo también Yo también ¿A quién le levantó la diana? ¿A quién le levantó la diana? ¿A quién le levantó la diana? A las 1 de la mañana Me levanté al baño Y allí me levanté a las 2 Alombré para acá Y fui al baño ¿Veas, sí o no? Sí, es verdad Y de allí A las 2 y media Salí para agüera Y allí como a las 3 Me puse envuelta Yo a las 2 venía Todos a un ámbulo Por ahí Y uno más Viene gente Que hemos manejado Con un frente frío Y quiere ir al pital, babo Y quiere No le voy a dar frío Es de los más nuevos Que le compraban Pero está puico Es de los finísimos ¿Saben una cosa? Y si no tengo Yo siempre digo Que tengo que arroparme Con lo que tengo No voy a ir a prestarle Al vecino Porque la vecina Lo han puesto Pero está puico Es volado Y es mío Ese también Es herencia De mi madre Pero qué bonito Se lo pone Mire Para que no te hagan Mal de ojo Ya venía Este es esto Sí, ya medio Lo medía Yo no sé Estás tan bien Cómo no, Diana Pero este ya está Mira Mamá Hablando del niño Jesús No ha puesto El nacimiento Usted Y lo va a poner Seguro Espera Aterrón Uy Ahorita no hay tiempo Se está quemando el pollo Porque Miguel Rivera Lo dejé encargado Mientras me iba a bañar Porque aquí Aunque esté siendo frío Yo no puedo andar sin bañarlo Ahorita Es que ahorita está quemando Soy pobre Pero no chuca Me gusta andar limpia Voy a sacar yo también Trata de que no se tomó mucho Ahí es el pan Este ya está Más Estos malos, ¿no? Estos malos Este es frío, ¿no? Estos malos Estos malos Estos malos Me quemé, gente No es broma Voy a ir a sacar la mostaza Y la pepinesa para juntarlas Miren, gente, que me quemé Miren, miren Dos pasaron ya Venga y dame a traer las bolsapes ¿Cuál es? Eso, te pongo ¿Puedes regalarlas ahí? Voy, voy, voy ¿Estás grabando? Sí Son estas navidades No sé si Aquí todos cogen ama, gente Las navidades Las navidades Las navidades Las navidades Adiós, papi ¿Con quién vas? ¿A dónde le voy a ir a dejar? ¿A dónde le voy a ir a dejar? Al cuarto Se trae Dos, cuatro, seis Dos, cuatro, seis Doce cada uno Doce Más doce, veinticuatro Más doce Cuarenta y ocho Más doce Más doce Más doce Cuarenta y ocho Más doce Y el pan Y mi mami No he jugado la lechuga todavía Al lado de la bandera Y estamos siguiendo las preparaciones de los panes ¿Por qué? Mi mami está Está poniendo Ah, va, va Está bien Va pues Ahí está mi número Esto es ¿Qué número es? Setenta y tres trece 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 Ahí está maldicado No, espérate Tene Tene, graba, graba Ajá Es que si yo lo necesito Mándésele un mensaje Ah Espérate La izquierda de la pijera ya no lo vi No Ni quiera, Dios Enjuagala toda la hija Ay, mamá Yo se puedo, ¿eh? Enjuagala la lechuga Por eso Ni te creo que no puedo Puchy caos de Espérate Lo vas a maniar de tonto Vaya, miren ahí está mi mamá armando ese pan Ni la socalo Ni la socalo Alguien tiene que estarlo jiqui Embolsando, vaya niña Levántense No es hora de estar en cama Enjuagala bien y no me la... No me la... Enjuagala bien toda Va, cállate Yo le digo Que soy tu mi amor Yo te amo Ahí, levántese mamá Lávese las manos Y usted Puede ir abriendo el pan, ve ¿Quiere? Ay, ay, ay Dile que No agarra tanta lechuga este pan Porque en realidad No está grande No está grande Son pancitos navideños Antes de navidad Me la pongo aquí mismo Y seguimos Seguimos con la preparación Dice Katy que le dan ganas de comer un pan Dice Tío Si ves este video Mi mamá fue tanta caña Que no le pudo dar un pan Y nosotros trabajando Ni pudo comprar ni una chingüita Ya nos va a ir envolviendo Deme, deme, deme Y la salsa se la pusieron Pójale la salsa Ahí no le haces Se la puedes poner No 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 Una niña trae Pero son dos Entonces traete Entonces traete Los juguetes Ya envolvieron los dos colores Son dos Mami Mami Ponele la salsa adentro a la bolsa ¿Y eso qué hago? Débate Ya te vas a ir Oh hermano ¿Cómo estamos a volver los colores? Sí, estoy Ahí Eh, ¿ya han agilito las manos? Sí Eh A ver, a ver, a ver, a ver Miren, así se van a ir poniendo, eh Vaya Ahí le van a poner las alcitas Ajá En el platillo ahí En el platillo ahí Y después le enrollan con ese volado Buenas, pasen adelante ¡Yarita! ¡Cállese de usted! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Yo fui Vendor de panes y los panes traigan los panes estos perros ya listas mira eso ya estamos en la trabajación y vamos a regalar también los panes que estamos aquí vamos todos se maneja gracias por haber venido y ayer que sea algo humilde verdad pero ahí lo tomamos en cuenta es una ayuda siempre de un suscriptor son suscriptores que nos ayudan para que nosotros demos esta bendición y pues los echamos a cuenta y nosotros que si los conocemos porque el suscriptor dice que regala pero de ellos no los conoce pero nosotros así es que muchas gracias no de nada ahí vive ahí vive seguimos en la trabajación gente porque tenemos ya tenemos que entregar es que eso está muy flojo eso para que amundes tienen que estirarlo o sea no si es que no ya no da más entonces así metanlo a la bolsa es que vamos a hacer así una media solo para que no se vaya a salir vamos a hacer así y nosotros chinitos inteligentes miren gente comenzamos ya a regalar los panes miren esto es para regalar a la gente y ustedes van a ver a esas personas este muchacho al que le mandamos hablar él trabaja en el relleno o sea conocido mejormente como como el basurero nosotros vivimos cerca del relleno sanitario no, no es sanitario es sanitario bueno ahí es la disculpa del caso lo bueno es que yo me gozo un saludo para el chapín que yo sé que vos vas a estar consciente de que tú y yo vamos a forzar esa relación alguien que me vaya poniendo en bandeja porque allí no pueden estar dos miren yo puedo estar dando el pan y otra lo va colocando así en la bandeja y le va colocando el tomate para que no es tomate en la bolsita de tomate no se lo han puesto yo ya se la puse en la bolsa porque no se la habían puesto papi nosotros mañana vamos de los padres y la bolita ahí también va acá la bolita vos metan la bolita ya me me estresé con esto son los retratos con el tiempo con un asesinato con un asesinato con un asesinato pero en la bolita no hay melisa la bandeja usted donde están los platos bandeja cállate no grites es que no está está igual tu mamita ayer no le estás a hablar no sé quién tienes hasta ahí para que allí las dejes paradas y allí las dejes ya no me pongas pan abierto ya que mi mamá termine los tres que tienes no es que vos tratas de ponerlos es que como darlo bien con pregués seguí abí vos no le hagas caso seguí estamos trabajando con paciencia y amor dije yo que íbamos a hacer esto sin estar peleando sin estar ahí de esas no eso es el cien que tenemos bueno pero si si pero como ya descontamos cuatro tres por qué porque no le puse a la hora ah si si es cierto mamá melisa mamá melisa ponerle siempre bueno aquí más tarde regresamos señora ya por eso bueno pues entonces aquí le vamos a hacer esta entrega bueno de uno un suscriptor no de uno de un suscriptor ajá que nos dijo que le regaláramos esta bendición y ahí está y un pancito para que vaya a desayunar bueno ni va a poder mejor en la cabeza se lo hubiera puesto ya ajá pónsela en la cabeza y le vamos a poner el pan en otra bolsa pues gracias el juguito nos ayuda a trabajar todavía el juguito ah el jugo una bolsa de grandeza una bolsa de grandeza para que lleve las dos cosas esto lo puede dejar para más tarde ahorita con una tajita de café se puede comer una tajita de café ahí está la navidad gracias a Dios Dios me lo dé bendecida así sea así sea ahí no vaya a topar en el arrampo y terminando y como dije la palabra de Dios que el que trabaja tiene derecho a comer pues yo ya me estoy devorando un pancito con huesitos porque ahí son los huesos y aquí están nosotros preferimos dar el pollito a la gente y nosotros comer los huesitos así es aquí están aquí está otra pailadita ya casi está listo ya prácticamente está listo y preparado para salir de camino todo esto y hasta aquí vamos a dejar el video gente esperen la entrega porque ahorita les vamos a dejar este video así en lo que es la preceta sé que tal vez va a ser un poquito largo pero queríamos mostrarles un poquito todo lo que fue la preparación de todo lo que fueron los panes y esperen el otro video gente donde vamos a ir entregándolo a las personas que lo necesitan saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones del huesito despídense niñas bueno mi gente acá les vamos a dejar este videito esperamos que se suscriban y nos dejen siempre que se da gracias por las personas que siempre están apoyándonos allí al 100 saluditos y bendiciones mi gente bendiciones cuídense bendiciones amén no 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 no